Me dirijo al pueblo de México y me dirijo a mis compañeros antorchistas del país, a cuyo nombre hablo y a nombre de quienes no tienen a nadie quien les defienda. Nuevamente, el presupuesto de egresos de la federación deja fuera a millones de mexicanos necesitados. Por eso hablo a nombre de quienes no recibieron nada, en nombre de los campesinos que se quedaron sin fertilizante y sin semillas mejoradas. En nombre de las familias que tienen que vivir en casas con techos de cartón o de lámina, porque no hay apoyos para un techo digno. En nombre de las familias cuyas casas no tienen drenaje y sus baños descargan en una fosa séptica. En nombre de los campesinos que tenían la esperanza de que se construyera un camino que les comunicara al pueblo más cercano y eso no ha sucedido. En nombre de las compañeras que dejaron de recibir el apoyo de la medicina para curar a sus hijos del cáncer. O de aquellas mujeres y hombres que tenían la opción de contar con su insulina para su diabetes, pero hoy tienen que comprarla. O de aquellas familias cuyos hijos recién nacidos no tienen su esquema de vacunación, pues siete de cada cinco niños no lo tienen de forma completa. Hablo en nombre de las familias que perdieron un familiar por COVID pudiéndose evitar. En nombre de los pequeños comerciantes o emprendedores que tuvieron que cerrar sus modestos negocios por no recibir apoyo de este gobierno. En nombre de todos los desempleados y los migrantes que se han tenido que ir de México por no tener una opción de trabajo acá. En nombre de todos aquellos que han sido víctimas de la violencia y de quienes han sido víctimas de la persecución de este gobierno. En cuanto a la educación, en reciente plática con estudiantes me dijeron que en sus escuelas no hay baños de calidad y no tienen agua, que no hay laboratorios para el aprendizaje, que no hay reactivos químicos para sus prácticas, que no hay computadoras, que les falta la barda perimetral, que hay en escuelas de nueva creación, muchas necesidades y no hay apoyos de este gobierno. Estuve recientemente en una escuela de nivel superior y ¿qué creen? No tienen internet. ¿En qué se gasta entonces el dinero destinado a la educación? Por eso, felicito hoy a los jóvenes estudiantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez Fener, que en este preciso momento están marchando al Zócalo partiendo del monumento a la revolución en defensa de la educación para que haya presupuesto para las escuelas de este país. ¡Viva la lucha de los estudiantes! ¡Adelante, estudiantes de México! ¿De qué les sirve a los mexicanos que les den dinero en una tarjeta si la inflación los deja peor que como estaban antes? ¿De qué sirve que te den dinero si el precio de la tortilla está en 20, el aceite en 60, el huevo en 50? ¿De qué te sirve si la gasolina está en 24? Este gobierno hoy apoya a las empresas transnacionales dándole dinero a la gente y la gente se lo gasta comprando refrescos, comprando los artículos que ofrecen las empresas transnacionales. Dicen que el INE es muy caro, ¿en serio? Le recortaron cuatro mil cuatrocientos setenta y cinco millones, pero lo que no dicen es que el Tren Maya cuesta siete veces más que el INE, es mucho, mucho más caro. Y no dicen que el Tren Maya recibe prácticamente lo que las Fuerzas Armadas. Finalmente, lo dijimos, nada de lo que opinamos en comisiones se tomó en cuenta, por ejemplo, en ciencia, en deporte y en cultura. Con eso queda clara la política de este gobierno, que no apoya la cultura, ni la ciencia, ni el deporte. Necesitamos un México más consciente y organizado que frene efectivamente el modelo autoritario que se está instrumentando en este país. Y que lo peor es que nos traerá una crisis muy profunda. Solo el pueblo unido y organizado será capaz de construir una patria más justa y mejor, desarrollada y libre de pobreza y de egoísmo. Eso es lo que necesita nuestra patria. Sigamos el ejemplo del modelo chino, donde se desarrolla la ciencia, donde se desarrolla la economía, donde se desarrolla a los pueblos y se les saca de la pobreza, 100 millones de pobres. Eso podemos hacer si nos unimos y nos organizamos. Pueblo de México, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Acosta Peña. Consulte la secretaría a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Señora presidenta, mayoría por la negativa. Muchas gracias, diputada secretaria. No se admite a discusión, se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.